Bueno, como pueden ver, estoy de trajecito porque llovió tanto que no me queda más ropa, entonces si me saco a esto, me queda todo de este lado, como que quedo transparente. Aparte vamos a hablar de Francia, entonces qué elegancia la de Francia. Gente, hemos reaccionado un montón a videos de emigrantes que llegaron de China, de Rusia, de España, bueno de España no, de Alemania, de Suiza si no me equivoco. Y hoy le toca qué elegancia la de Francia, vamos a ver emigrantes franceses en Chile, cómo fue su llegada y las historias que hay de fondo. De paso los invito a que se suscriban, me dejen un buen me gusta que eso me ayuda un montón y nada, me veo guapetón, no me queda tan, esto está todo roto, soy pobre gente, qué se va a hacer, inmigrantes. La historia que les contaremos hoy parte como muchas en la ciudad de Valparaíso, porque en el pasado fue la entrada de cuanto inmigrante aventurero osó llegar hasta el sur de América. Los franceses no fueron la excepción. Hay un debate que mucha gente dice que Valparaíso debería ser la capital de Chile, que no debería ser Santiago, ¿usted qué opinan de eso? Jean Lucas tenía 20 años cuando se embarcó y atravesó el océano buscando una mejor vida en este país. Después de un largo viaje efectivamente que se hacía en barco en esos años 1953, primera recalada en Chile, Mejillones. Mejillones había sido un puerto de embarque, embarque de mineral de los ingleses y por tradición los ingleses hacían detener un ratito su trasatlántico en ese lugar y se preguntó, ¿quién quiere bajar? Yo obviamente como joven quise bajar. Y fue un contacto con Chile, un caserillo. Y no le cuento mi decepción y mi temor de que así iba a ser Chile. Yo no conocía. Felizmente, prosiguiendo el viaje, llegamos a Valparaíso, donde desembarcamos y ahí mi imagen cambió totalmente porque llegué por una mañana de invierno temprano y vi a todos los vidrios de las casas de los cerros de Valparaíso iluminados por el sol naciente de una mañana de invierno. Ahí mi imagen cambió y bueno, es la que conservo. Tremenda postal, amigo. Claro, el solcito amaneciendo. Aparte tiene montaña, cerro y todo. Y que refleje eso, ¡buah! Una belleza. No fueron pocos los franceses que se encandilaron con la ciudad. Aparte, Valparaíso es una ciudad muy colorida. De Valparaíso, otro era principal Puerto de América. La misma corona francesa financió la travesía de importantes científicos y naturalistas que navegaron hasta la Patagonia descubriendo plantas y aves nunca antes vistas. ¿Verdad? Datos entregados por su misma embajada indican que ya para el siglo XVIII había en el censo presencia de galos que llegaron a esta ciudad buscando hacer negocios. De hecho, Francia tiene relaciones diplomáticas con Chile desde 1831. Para principios del siglo XX, los franceses se empinaban por los 10.000. Casi todos eran comerciantes que se instalaron en el centro del puerto, en esta avenida que no por nada se pasó a llamar Francia. O sea, los franceses que hay en Chile ahora, la mayoría tienen dinero, o sea, tienen plata. Porque si ahí eran 10.000 y casi todos eran negociantes. El centro de Valparaíso fue el lugar que escogieron los franceses para vivir. Por eso, al cumplirse el bicentenario de este país, construyeron esta columna. ¿Qué son los galos? 1810. 1810, 1910. A ver, a ver, a ver, a ver. Lo, les, francés, a, ya el pan. ¿Qué? Ah, Valparaíso. Ajá. Los franceses en Valparaíso. Digamos que dice eso. Ah, hermosas casas, amigo. ¿Esta casona siempre ha sido la sede? No. Compramos, nuestra sociedad de beneficencia, compró esta casa en el año 1983. ¿Antiguamente a dónde estaban ubicados? Antiguamente hubo, hay que remontarse al siglo XIX y hacer un poquito de historia para encontrar la creación de la sociedad de beneficencia que funcionó más o menos hasta la Segunda Guerra Mundial. Ahí desapareció falta de miembros, falta de franceses en la zona, desapareció esta sociedad. Mira, después cómo se fue rearmando de a poco. Más tarde se reabrió esta sede gracias a la ayuda de franceses como el mismo Jacques. Este galo, como muchos de sus compatriotas, se enamoró de una chilena y tuvo hijos. Con los años fundó el colegio francés que fundó esta bomba y la sede fueron por años los lugares de encuentro de la colectividad. Pero el primer centro educacional francés estaba en esta esquina y se fundó en 1837. Se trató de los padres franceses, congregación que llegó a Chile por obra de la casualidad, cuando un barco con un grupo de sacerdotes que iba a oriente hizo escala en esta esquina. El hijo que fundaron y que lleva el nombre de su congregación fue el primero de su tipo en Latinoamérica, el primero gratuito de Chile y el primero para los hijos y nietos de franceses. Aquí, entre otros, estudió Augusto Pinochet Ugarte. Qué elegancia la de Francia. En la actualidad, Santiago es la ciudad que aglutina a la mayor cantidad de franceses. Muchos de ellos trabajan ligados al vino. De hecho, el actual presidente de la colectividad está ligado a este negocio que sus ancestros iniciaron en este país hace ya más de un siglo. Cuando se plantaron las primeras cepas finas, son cepas que se importaron de Francia. Hasta no sabían muy bien que cepas se importaban. Se están descubriendo ahora que hay cepas que casi no existen más en Francia que todavía existen en Chile, como el famoso carmener, que unos quieren como emblema de Chile, que es un vino muy agradable y muy diferente de lo que se puede encontrar en otros países. Y si no, a nivel de la técnica, Francia no es el único país que trabajó a nivel de la etnología, pero se puede considerar como el centro técnico, a donde casi todo se estudió. Así que ese aporte técnico que permitió a Chile avanzar y hacer una caída internacional, que hoy se reconoce. Honoré la cuota de mercado que tiene Chile en las ventas internacionales. Buenos vinos, buenas cerezas, y un montón de cosas más que exporta Chile al mundo. Tras la Segunda Guerra Mundial, Francia quedó prácticamente en el suelo. La mayoría de los galos que hoy viven en Chile escaparon tras el conflicto. Alberto Gastal es una de estas mujeres. Llegó luego que su marido fuera liberado tras estar preso de la Alemania nazi. Había que lo liberaran. En Chile, y bueno, como les conté, habíamos pasado la guerra, yo pasé la guerra en París, bajo la ocupación alemana. Mi esposo fue prisionero de los alemanes durante cinco años, así que empezaba la guerra fría, en aquella época, y no teníamos deseo de volver a vivir. Ese amigo nos invitó a venir, vinimos. Historia similar a los padres de María Cristín. Dos hermanos de ella murieron en el conflicto mundial. En 1946 llegaron a Chile donde ella nació. Hoy tiene un cargo político a la distancia, una representación que creó el presidente Charles de Gaulle, quien finalizada la guerra solicitó ayuda a los extranjeros para levantar nuevamente Francia. Yo soy consejera electa ante la Asamblea de los Franceses del Extranjero. La Asamblea de los Franceses del Extranjero. Iba a decir que era como una consejera. El Franceses del Extranjero es un cuerpo colegiado que se creó después de la Segunda Guerra Mundial en que están representados todos los franceses que viven fuera de Francia, o sea, en el extranjero. Y estos franceses habían ayudado al general de Gaulle en su, se puede decir, campaña para recuperación de Francia y consideró que era indispensable que estuvieran representados en el gobierno. María Cristín no milita en ningún partido político francés, aunque sí se siente identificada con el actual y carismático presidente del ala derechista, Nicolas Sarkozy. El mandatario no solo da que hablar por su estilo. Tira humo el hombre, una chimenea. Qué lindo canta, pero me va a agarrar el derecho de autor. También lo hace por su peculiar esposa, la bella cantante Carla Bruni. Ah, qué elegancia, la diferencia. ¿Puedo decir que es linda o no? Bueno, muy bello. Hay un dibujo humorístico en Le Monde que decía, que ponía personajes franceses que decían, la crisis debe ser muy grave porque se habla de eso y no se habla más de Carla Bruni, que es la mujer de Sarkozy. Como para decir que se hablaba de ella todos los días y los franceses estaban un poco... Está río. Arginac es un francés que vive en Santiago desde 1970. Preside la Asociación Democrática de los Galos en Chile, agrupación apoyada por los partidos de izquierda de Francia. Los galos tienen un alto interés en su política. Su historia está llena de hechos significativos. Tuvieron siglos de monarquía, llegando al máximo absolutismo con Luis XIV, quien construyó para sí el imponente Palacio de Versalles, un lugar donde más de 1.500 empleados estaban a su disposición. Fue su heredero... Ah, el heredero fue el que la perdió. ...16, quien finalmente cayó derrocado por el mismo pueblo que ya estaba cansado de los abusos de la corona. Sí, sí. O sea que era un tipo muy soberbio. ...de julio de 1789 en la toma de la Bastilla. Una semana después, el pueblo tomaba oficialmente el control de su nación, efectuando la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Ese día es celebrado hoy por los galos como el día de su independencia. Pará, 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 pará. Ese día es celebrado... Libertad. Esta es como la bandera que tenemos nosotros acá. Libertad o muerte. ...elbrado hoy por los galos como... Acá dice libertés. Supongo que dice libertad o la... Mor... Mor... Alguien que sepa francés me sepa decir acá. Es exactamente lo mismo que tenemos nosotros. Ahí apenas se ve, miren, es así. O sea, es esta. Pero la usaba el prócer de nosotros, Artigas. Es igual. A ver, azul, blanca y roja. Bueno, probablemente la habremos copiado a los franceses. Como el día de su independencia. ¿Cómo eran los bailes de antes, no? Nada, que ver a los de ahora. Ahora cualquier cosa. Somos una asociación que se llama Unión de Franceses de Chile y esta casa se llama la Casa de Francia y la procedencia del año 72, que fue el momento donde se unió nuestra asociación con otra antigua asociación que databa de la Primera Guerra Mundial, que se llama el Círculo Francés. Ubicada en Las Condes, esta casona es la actual sede de la colectividad francesa. Durante gran parte del día, aquí comparten estos inmigrantes. Esa casa funciona como un club. Primero tenemos salones que se dirigen a nuestros miembros. Organizamos actividades mensuales. Por ejemplo, en este minuto está... Podemos ir a ver, sin hacer mucho ruido, la gente que juega al bridge. ¿Al bridge? ¿Qué es? De cartas. ¿A los franceses les gusta? De cartas, cartas. Entonces aquí es nuestro salón VIP, por ejemplo, el salón de los socios. Entonces la gente está jugando. La mayoría de quienes aquí asisten nacieron en Francia. Un porcentaje menor corresponde a descendientes, hijos, nietos y bisnietos de franceses. La familia de la actual presidenta de Chile, Michelle Bachelet, llegó hace años de la zona de Borgogna. Sin embargo, ni ella ni sus hijos participan activamente en esta colectividad. Nada extraño. Las generaciones posteriores a veces... Bachelet era de Francia entonces. Borg es suizo. O de Croacia, Piñera, no sé de dónde eran, no recuerdo bien. Pero la mayoría de los presidentes que tuvo Chile eran todo extranjeros. O sea, estos últimos. Se alejan de su pasado y se identifican más con la tierra que los vio nacer. Es así que hoy muchos apellidos franceses son parte de la vida pública y diaria de Chile. Claro. Los de Telier, los Lavé, los Cheire, Morandé, Droyet o Supercasó, entre muchos otros. Gran idea de quién son. Franceses o franceses chilenos, amantes de las empanadas y del filet de miñón. Solo los activos, esos que llegaron buscando aventura y se quedaron, siguen fieles a la Francia, a su historia, escuchando a Edith Piaf y esa letra que tanto los identifica. Esa que habla que no se arrepienten de nada, que no lamentan nada de lo que hicieron en esta vida. Eso. Muy lindo este documental. Un poco informativo, un poco de todo. La verdad que me gustó. Hace rato lo tenía guardadito. Miren, como pueden ver, lo guardé. Bueno, no sale la fecha, pero está en el puesto número 30. Miren todo lo que tengo por arriba. Y los voy viendo, los voy viendo. Hay videos que ya los he reaccionado y no los he borrado. Este, no, pero hace tiempo que lo tenía para reaccionar. Aparte, es del 2012. Ya mucha gente que salieron en el video ya habrán tirado, bueno, iba a decir, habrán tirado la pata. Pero bueno, ya no están con nosotros, para decirlo más elegante. Pues si no quedó como muy aguabonado. Bueno gente, ¿qué le pareció este documental? Un poco informativo, ¿no? Porque se habló un poco de todo. La verdad que a mí me pareció muy bueno y por eso lo quiero compartir con ustedes. Y ahora espero que ustedes también puedan ayudarme y puedan compartir este video con sus amigos. Por WhatsApp, por Facebook, por donde sean. Mientras compartan el video, eso me ayuda un montón. Y más gente conoce la llegada de los emigrantes franceses a Chile. Así que gente, nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse, dejar un buen me gusta. Bye bye, adiós.